Señoras y señores, el sexto premio ha correspondido al grupo La Mata de Sanlúcar de Barrameda. ¡Un aplauso bien fuerte! Número 5, 336 votos al grupo de la chica Crisálida. Número 4, 370 votos al grupo Casandra, los primeros. Tienen un premio especial estos chicos. Se han llevado las 500.000 pesetas de la composición original por parte de las GAE. ¡Un aplauso bien fuerte a los chicos! ¡Muy fuerte! Tercer premio, señor Blanes, por favor. Tercer premio con 375 votos al grupo Extremo Duro. ¡Tercer premio! Son unos fieras, son unos fieras. Señor Blanes no está, no sé por qué no está el señor Blanes. ¿Dónde está mi amigo Blanes? Bueno, pues ya no está. Segundo premio lo entrega el presidente Yamaha en España, que aparte de ser un enorme japonés, lo hace muy bien y desde luego soporta. ¡Señor Harada, un aplauso! Entrega el segundo premio a Cruce de Caminos. ¡Cruce de Caminos! ¡Por favor! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Gracias, señor Harada! ¡Harada, por favor! ¡Harada, un momento, por favor! Es que él me entiende en inglés. ¡Please, diga algo especial para esa hermosa audiencia española, por favor! ¡Viva España! ¡Sayonara! ¡Sayonara! ¡Y el primer premio lo entrega el señor Harada a Peligro Danger! Estarán en Tokio el 29 y defenderán a España y Bon Jovi y Joe Tempest les darán la alternativa. ¡Peligro, señor Harada! ¡Peligro, señor Harada! ¡Míster Harada! ¡Un momento, por favor! ¡Un momento, por favor! ¡Maravillosos fans! ¡Que diga algo el señor Harada! ¡Que es un personaje muy importante dentro del ambiente de Yamaha! ¡Spanish Music No. 1! En el Budokan de Tokio el día 29 de octubre nosotros tenemos que ir a votar y estos señores estarán haciendo rock and roll. Hasta siempre. Ha sido un placer por parte de Yamaha, Nescafé, la SGAE. Gracias a todo el jurado. Que seáis felices y que comáis perdices, chicos. ¡Chao! Gracias a todos. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video